que tal y muy buenas a todos mi pasito soy el de miro de video es a pokemon's crujita ya estamos en el final del cebo es que estamos continuamente correcto al episodio anterior No voy a comprar absolutamente nada Veanlos, veanlos Esta Giovanni Y esta Kaymon Aquí esta... Este... Giovanni Pues... Bueno, no esta lo único que nos quedan dos batallitas A la A la, a la, a la Se llevan a ver Se viene a batalla con vos no con vos El turno que Kaymon se manda a provocar A la, tiene 5 iconos Se saca tantos Y ya hay... Y ya hay nadie fue a un encuentro Y a su casa La última 2796 No dejó un tipo de veneno No dejó un tipo de veneno Tierra En... 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 tipo normal solito puede venir problemas este, porque, vamos a ver ah, con ese bueno, con ese casi me lo hierro a ver 51 y se traza el poder solar vale vamos a enseñar estos dos, no sé a ver, están muy guay a ver, mitad de la vida no la veo esto mi historia como me, me va para avisar como lo sabía es que lo sabía a la primera, o me ganado es que no sabía no me lo jugaba dos veces así que sin pensarlo cambiamos mi historia está amante claro, sí vamos a ver, hace algo así también ah, no, por eso hay bueno, sí que yo y ese pollo dorso a a la mierda si no lo tienes sí que yo arranco tío esto va a ser todo bien oh, mati no, no ok, no sé la televisión si, atarte claro que sí a tú pues otro que bueno No había rayo. No había rayo. No había rayo. No lo sabía. Muerte. Muerte. Se me ha hecho ganas ahí. A ver el siguiente punto y tipo si. ¿Cómo soy Stray? Tipo si un estrofuego. No hay rayo. No hay rayo. Se me ha hecho ganas de ganas de ganas de ganas. Se me ha hecho ganas de ganas de ganas de ganas. Listo. Imagínate. El último, como lo es, al taller tipo. DRAGON PULADOR. El TESCA V4. Y el último, como lo es, al taller tipo. DRAGON PULADOR. CÓMO FASILIDAD. CON FACILIDAD. CORREÍ. esa pelea pero ahora se viene lo peor se viene nada mas y no menos que Giovanni claro, como no por lo menos Kuga como no me lo llega a Kuga esto va a ser podidamente difícil muy bien con el Houshcraft y por siniestro y empezamos con Oms ah mola defensa mola defensa así que no la pienso jugar ok, es que? a mi vida ay dios, que negociero que? a mi broma ay no 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 pero ve pero miren lo que ha quedado nada mas que ya no menos que mitad de vida ay 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 aqui se va a perder una vida ahi otro ay dios, que negociero eh que? 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 55 día de nado por 4 crítico 8 gallitas ahora y dura el 58 el 58 no hay una que fue el tipo agua eh? que? cual era? el tipo veneno 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 tierra eh permiso de me intrado vamos a decirlo que si no, 57 no que pesado hombre que pesado aquel cucks cam ¿Ese? ¿Quieres hacer? No sé si continúe No sabía que tenía tritura Ayúdalo Por dios Menos ¿No hay? ¿Ese? Aguenta Vengas Vá, pido impotente Ay dios Triturar Ay dios Qué maravilla tío La pregunta es ¿Me mata de un psíquico? No la voy No la voy Si no pierdo otra vida Bien 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 ¿Para qué seguir? Que golpeza de vida Tengo Ya la son No, no la voy a decir Hay que volver a poner otra vida Venga, cincuenta y nueve Ah no cincuenta y cinco, pero siquiera cincuenta y nueve Grabadores Vamos a comer alas Tiene tira Tiene tira Tiene tira El fuego Adiós Tiene tira 구멍 Tiene tira Tiene tira Tiene tira Ibar Guillquir Que por el principio Hay que ir a un p kracer listo Okay Boys Marsh Ch pilgrimage vale calcensio se compre y por una cosa y por una cosa nada de puse a puse que me lo maté ahora sigue sin ti vale al siguiente punto ahora a ver estoy en tela dios si ella ha sido un percritico juro que me voy eh vale dios y ese cagastán se va la mierda increíble chobani siempre en los bloques me ha quitado una vida siempre 2062 nada más que se acabó no puedo estar aquí increíble no 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 o Vale, perfecto. Así que 8 vivitas. Quiero haber, haber otra más. Bien, aquí está el siguiente, mira. Bien, los dos son perfectos. ¡Apóngelas! ¿Qué tienen? No me jodas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Destruyeron el party! Vale. ¿Podría dar más de bola? ¡Ah, no! Nos dan la moneda de amuleto. ¡No! 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 ¿Cómo llegará? Sí, va a estar ahí con el Yurani. ¡Ay, Dios! ¿Aquí está la secretaria? ¿Dónde está? Voy a encontrar que lugar destruido. Mira cómo llegó. ¡Pobre padre! ¿No tenía la luz? ¡Pobre! ¡Qué padre! ¿Que hayan tenido otra vida más? ¡Ya no queda... ¡8 ya! ¡Oh, Dios, 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 DIOS! Esta célestina no quiere perdonar la vida. ¿Están listos? Y a la caja de los puntos también te lo que más. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas multismaxs? ¡Aguí, aguí, aguí! a ver, para mí no puede ser alimentar para los equipos pandísicos, pero la pregunta es, voy a tener que eliminarlo por amor, pero ya yo no lo voy a utilizar por el momento, lo voy a dejar así, y para el siguiente episodio, esa episodio me voy a usar 3, me voy a usar 3, me voy a usar 3. La carta, silty. de nuevo no es poquemunico bueno nos vemos no de nuevo al es que no desplazamos con la de nuevo el oye el No, Mínica, no, tío, no quiero Mínica, gracias. Tengo autocuaditos, así que vamos a curarnos. Se ve lo peor, se ve en el tipo psíquico. Lo mal, la mala noticia que la Fabiana, es que los ataques tipo veneno, son epitosis. Esa es la mala noticia de la Fabiana. No, la mala noticia es que me tengo una hipoposión. Lo bueno, es que tengo dos máximas posiciones de restauración de los ataques elementales. Jugamos con todos los súbitos y lo hagamos de verlo, pero ya. Lo que pueda fortalecer aún más. Intentación de las habilidades y un minuto que se necesita, que me voy a presentar. ¿Qué pasa? Si pensan a lo que yo sé creo que te voy a presentar el movimiento, tan contentísimo. Yo te lo diré... ¿verdad? Bueno, voy a presentar el nivel. ¿Para ver qué pasa? Estaban en el 1, en el 1, en el 1 y en el 1, en el 1 y en el 1, nada más y nada más que 30 niveles más. Si no me equivoco, yo evoluciono en varias partes. ¿Va? ¿Cuál es lo que se acaba de explorar? ¿Estamos muy venido? ¿En serio? Creo que sí, ni traemos. ¿Estamos muy venido? ¿En serio? Maquinación Y la ataque especial Ahora si va a durar Ya a ver si lo aguanta Porque tiene una ataque especial Psíquico Adiós No, la aguanta Espeño a Dios Ya eres muro ¿Qué es Pío? ¿Y tú es Dios? ¿Qué es Pío? ¿Pero? ¿Te quiero ganar? ¿Qué es Pío Gídeo? Pío Gídeo ¿Qué es Pío? ¿Qué es Pío? ¿Cómo se puede ganarlo? Pío Gídeo ¿No? nada más se lo veo que el tipo psíquico bueno, ¿qué? no, se viene la muy mala noticia, se viene la tipo psíquico no, ¿no puedo salir? vale, vale, vale es que no podría salir de la sala no, ¿no? no, se le cae con el sonido no, se le cae con el sonido no, ¿no? no, ¿no? ¿no? ¿sono se levantó mucho en la noche, muo, muo? no, ¿sí? yo creo que no hay noche muo ¿Cuánto yao? ¿Ya en minutos? ¿Tengo que ir? Oh my God, se puede playar el tiempo Un alcalate de casetos que nos puede heredar pero muchísimo Es que tiene las pokemon bastante fuertes, macho ¡No, tío! Bastante que la velocidad me la van a bajar Con asombro Te mirate muy rápido ahora ¡No, tío! 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 ¡Mucho, macho! ¡Mucho, macho! ¡Paro ayer sí! ¡Vale! ¡Mucho, macho! ¿Está bien? ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, clarísimo, 54 rafallones y logrado, caray, ¿tene más 3? No, voy a seguir la otra vez. Bueno, 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 por aquí mañana continuamos Así que, espero que les guste Dejadme su buen like Y no me voy a decir que soy yo Hasta luego, chau